Christopher Galtier no se guardó nada en el último partido del PSG antes del Mundial y alineó a su tridente estrella, Messi, Neymar y Mbappé, que fueron parte de una nueva jornada de la liga francesa mientras todos sus compatriotas rogaban que no pase ninguna lesión. Messi con un tremendo pase para Nuno Méndez quien habilitaba a Mbappé y fue el encargado de marcar el primer tanto parisino. Soler, Hakimi, Renato Sánchez y Equitique sentenciaron el 5-0 final a favor del PSG que se van goleando en lo más alto del liderato. Al minuto 75 Messi y Neymar salían al cambio, era un alivio para sus selecciones ver al 10 de Brasil y Argentina salir libre de lesiones. Los jugadores parisinos salieron directo al vestuario, al parecer Messi y Neymar tendrían planes de viajar juntos para integrarse a sus respectivas selecciones, a partir de ahora se ponen en modo selección. El que sí jugó los 90 minutos fue Mbappé, al francés la cámara de televisión le pasó una mala jugada. Entró al túnel de vestuario y la cámara lo ponchó justo cuando hacía un gesto de tocarse los genitales, no se sabe la razón pero suponemos que alguien le dijo que ponga lo que se cogía en el mundial o algo parecido. El gesto de Mbappé sorprendió a los mismos relatores que no sabían la razón. De esta manera Messi, Neymar y Mbappé dejan París para ir rumbo a Qatar, el argentino y brasileño apurándose en el vestuario para ir de viaje, mientras que Mbappé se cogía los dos.